Hey que onda chicos aquí el Catman con un unboxing que posiblemente a los usuarios de Playstation 4 les va a agradar Bien, estos audífonos son unos audífonos Sony Estos audífonos lo que tienen de especial es de que son de chupón y tienen lo que es un micrófono integrado Muchos se habrán quejado ya de los audífonos que trae el Playstation 4 de la caja Así que si te compras esto es una buena opción y no están tan caros y son de muy buena calidad Como pueden ver en la caja El modelo se los pondré en la descripción del video Vale, vamos a proceder a abrir estos audífonos los cuales están muy interesantes Vale, ya los he abierto Está aquí en esto que es como un plástico Voy a proceder a retirarlos Estos audífonos los pueden encontrar en tiendas como Sears, Sandboards y Liverpool Vale Aquí los voy a sacar Y como pueden ver es esto que me trae Los audífonos Esta cosa que no sé para qué sea En los comentarios pónganme para qué servirá esto Y lo que son los chupones Por si tienes el oído muy grande Pues ya con estos te puedes cambiar los audífonos Aquí están Esos me han dicho de que no tienen este problema de que se te quedan dentro del oído O posiblemente para eso sea esta tuerca que tenemos ahí Para poder atornillarlos Y como pueden ver son de color negro con unas cosas de colores adentro del audífono Son de cable plano Los chuponcitos Y su respectiva tuerca para me imagino yo poner los chupones de diferentes tamaños Recuerden dejar su like Suscribirse a este canal Checar el demás contenido de mi canal En la descripción les dejaré como les dije lo que es el producto Si quieren adquirirlo Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego